Con la asistencia de más de 400 jóvenes, durante tres días se realizó el torneo internacional de videojuegos denominado Smags Mex 8, el cual tuvo como sede la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 300 a 400 personas, entrada por salida, participantes desde Cancún, Acapulco, Hermosillos, torneo de parejas, de Smash Bros. Brown, Smash Bros. Billy, hay torneo de Posemon, 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 Cancún, Posemon, 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 Acapulco, Posemon, 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 Hermosillos, Posemon, Posemon, Para los primeros lugares, Posemon, Esta es la segunda ocasión que Nuevo Laredo, Tamaulipas se sede del torneo de videojuegos, con una mejor participación y fomentando este tipo de cultura. Y fortaleciendo el turismo, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Avisaí Rubio, Fuerza Informativa Azteca.